La tradición se enriquece, no desaparece, recuerda el párroco Guanerje Carballo al referirse a las festividades de Santo Domingo de Uxmán, el cual hace un llamado a vivirla desde las redes y en familia. Esta es una idea fundamental que yo creo que hay que recordarlo a todos los promesantes, devotos, tradicionalistas. En segundo lugar, yo diría que tenemos que, lo compartí en una misa yo, ¿dónde aprendemos a rezar? ¿Dónde aprendemos a ser devotos de los santos y amar a Cristo y a la Virgen? En el hogar, en la familia. Incluso, ¿de quién aprendimos a bailarle a Santo Domingo? ¿De quién aprendimos a celebrarlo? En la familia. Entonces, yo creo que este es un momento para que todos nosotros, como nos oriente el Cardenal, nos quedemos en el hogar, con nuestra familia, cuidándolo y también alegrándonos. Yo me estoy imaginando a un devoto, a un fiel seguidor de Santo Domingo, el hecho de hacer un altar en su casa, de poner quizás la música propia de Santo Domingo, de bailar con la familia y de rezar con la familia. Yo creo que ese sería un gran testimonio, un gran ejemplo, que yo estoy seguro que muchos van a ser. El padre Guanerje explica que la iglesia de la Sierrita se mantendrá cerrada y espera que haya sensatez de los devotos. Con mucho dolor la iglesia, digamos, tiene que sacrificarse, tiene que limitarse en muchas cosas. La iglesia es la primera que quisiera que todos los devotos y promesantes pudiéramos estar cerca de Santo Domingo, ¿verdad? Pero, como decía la abuelita, ¿no? O todos hijos o todos entrenados. Es decir, si entran, digamos, unos los primeros, ¿por qué no van a entrar los últimos? Entonces, en ese sentido, el templo va a estar cerrado. Esperamos mucha sensatez y mucho respeto de parte de todos, ¿verdad? No queremos imaginarnos cosas desagradables. Y, en segundo lugar, nosotros como parroquia, aquí en la Sierrita, y también el padre Colato en Managua, y los padres que están involucrados en la celebración de Santo Domingo de Abajo, estaremos realizando una serie de actividades, rosario, misa, momentos de oración, novena a Santo Domingo de Guzmán, de forma virtual. Y estaremos buscando el apoyo de ustedes, los medios de comunicación tradicionales, y que apoyen a la Iglesia para que hagan llegar estos acontecimientos hasta el hogar, hasta la televisión, para que así todos tengamos las posibilidades de nuestros hogares de participar espiritual y virtualmente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.